Tenemos cuatro días de viento, jueves, viernes, sábado, domingo. Viento norte, que es el viento que nos gusta a nosotros. Viento norte, noreste, este. Son todos vientos navegables acá en Madrid. Y nada, va en toda la costa. Creo que de todo el país va a soplar este vientito. Así que estamos todos contentos. Esta temporada también arrancamos con muchísimos interesados en el deporte. Normalmente después de septiembre, que empiezan los días lindos, se empieza a sumar gente a consultar y demás. Además, hoy ya con la temporada iniciada, tenemos prácticamente los cupos de esta semana, por ejemplo, completos. Y ya empezamos a tomar cupos para lo que falta de noviembre, diciembre y enero. La escuela Guanacos Kitesurf, que es mi escuela. Este año también va a sumar entre dos, tres, hasta cuatro instructores más, porque es un deporte de mayor crecimiento a nivel mundial. Así que nada, hay que acompañar al deporte. Y para eso necesitamos agrandar un poquito la cápita de instructores. Bueno, yo hago también contratemporada en Brasil. Normalmente las temporadas de invierno de acá, doy clases allá. Y en temporada de verano de acá, en Brasil, es cuando baja el viento. Entonces, muchos de los que se van a Brasil en temporada de invierno, vienen para Argentina. Y bueno, ahí hay que capturar buenos talentos de instructores para que se sumen a la escuela. Y para los que quieren practicarlo, ¿animarse nomás? Sí, la realidad que hay toda una estigmatización del deporte, que es un deporte de riesgo y demás. A ver, es un deporte que, haciéndolo en forma consciente, es un deporte muy, muy seguro. Hace más de 10 años que los equipos han cambiado de una forma excepcional para que sea seguro. Y tampoco requiere gran esfuerzo físico, como también muchos piensan. A ver, es un deporte que es más técnico que físico. Entonces, nada, es cuestión de aprenderlo paso a paso, cada uno tiene sus tiempos y de animarse, como decís vos. Es un mucho visionado, nunca voy a poder hacer eso. Y se dan cuenta que en 10 horas están haciendo este deporte. Es un deporte relativamente sencillo. Bueno, a practicar, a aprovechar estos días de viento. Siempre por acá en Parador Riviera, si no, por donde también se puede encontrar. Sí, normalmente estamos acá en Parador Riviera, o si hay mucha gente, por ahí los fines de semana, que por ahí se junta mucha gente para dar clase más, nos vamos a Playa Kaiser, que es pasando el Indio. Y bueno, después nos vamos moviendo, cuando cambia un poquito la temporada, después del 15 de diciembre, que nos habilitan Doradillo, otras playas, nos vamos moviendo. Pero bueno, siempre buscando un viento que sea de frente y lo más parejo posible para que sea más linda la navegación. Bueno, respecto a lo que es, bueno, las clases y los interesados, yo tengo una página de Instagram, que es Juanacos Kitesurf School. Así que nada, me escriben por ahí. Y si no, que estamos siempre acá, siempre hay que ver riletes en Riviera, estamos acá.